La que te digo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya estoy buscando un melón, si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya se fue hasta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró, y eso no da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos lo cuentan los shows, ni partí ni el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no te anuncé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae, que te quedó grande la bichota Mi bebé te fue, no pues que muy tragadito Ya sé buscándomela, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo, nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me lleven Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me busca todavía Bebé, que fue, no pues que muy tragadito Ya sé buscándomela, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma' Pero te coge Barranquilla me da yo Yo sé que están esperando Que yo me caiga para volver a comentar El éxito por mí esperando Dios me dijo en un sueño yo te arrobo con mi manto Pero sufro cada día Porque hay amigos que quisiera que vieran a dónde llegué No se despidieron Angelitos que se fueron al cielo 2017, una depresión Casi me muero, pero Dios dijo que no Muchos no me entendieron y me señalaron Pero cuando estaban en mala yo le extendí mi mano Me arrodillé y grité a Dios Ayúdame, camino con temor Muchos se burlaron, pero nunca entendieron Que esto era una prueba pa' que fuera un guerrero No saludo, masượng con tu tupis No saludo, no saludo Adjusté la palabra pa' que fuera un día ¡Gracias!! San Alberto